Al poder añadir movimiento y sonido a las imágenes, el vídeo es una herramienta muy potente para un narrador de historias. Con la XT20 podemos grabar vídeo hasta resolución 4K. Si la lista de objetivos en fotografía de viajes es particularmente útil para ir resolviendo cosas, el guión en vídeo es totalmente imprescindible. Tenemos que saber qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Al grabar en vídeo hay que intentar que los movimientos de cámara sean lo más estables y fluidos posibles, utilizando un trípode o algún otro sistema de estabilización. Las mejores ópticas son las que disponen de estabilizador, que nos permiten grabar a mano alzada con resultados muy satisfactorios. Para vídeo utilizo mucho la pantalla abatible y el sistema táctil, tanto para enfocar como para iniciar la grabación cambiando de AF a SHOT. El nivel incorporado también resulta muy útil para que la cámara esté en la correcta posición antes de iniciar la grabación. La mejor velocidad para grabar es al doble de los fotogramas por segundo, 1,50 para 25 fotogramas y 1,125 para 60. Siguiendo esta regla obtendremos unos movimientos más fluidos. Cuando queramos que el enfoque siga un sujeto determinado, activaremos el enfoque continuo y el modo de seguimiento más adecuado entre los diferentes que incorpora la cámara. En vídeo el sonido es tan importante como la imagen. Para captar el audio de la mejor manera posible, hay que incorporar accesorios como el micro de zapata de Fushifil. Para que la entrada sea lo más limpia posible, especialmente si hace un poco de viento, es recomendable proteger siempre el micro con la espumita que incorpora. Cuanta más diversidad de planos tengamos, más fácil será el proceso de montaje y más dinámico el resultado final. Tenemos que procurar ir del plano general a buscar el detalle. Es necesario que grabemos desde diferentes ángulos. El plano general que nos ponga en situación, que nos ofrezca sentido de lugar, planos más cerrados, planos medios cuando se trate de la filmación de personas, planos de detalle y planos desde el punto de vista del cámara, participando en la acción. Los vídeos no se graban de un tirón. Incluso en cine, los planos secuencia más largos tienen un límite. Así que hay que pensar en los vídeos como un conjunto de piezas que formarán una secuencia y que posteriormente encajarán en la fase de montaje. Una de las técnicas que me gusta incorporar a los vídeos es la del timelapse, para reflejar el movimiento de los objetos durante un periodo largo y concentrarlo en unos pocos segundos. La cámara cuenta entre sus funciones con un intervalómetro que nos permite programar la duración, el número de disparos y el tiempo entre cada uno de ellos. Para hacer un timelapse hay que pensar que por cada segundo de vídeo necesitamos un mínimo de 25 fotogramas, así que una simple operación matemática nos dará el número necesario para completar la secuencia que queremos hacer. Para 10 segundos necesitaremos hacer un mínimo de 250 disparos. Una vez hechos los ajustes de ISO, velocidad, diafragma y enfocada a la escena, pondremos el enfoque en posición manual para que no haya variaciones entre disparos. Hasta aquí este curso de fotografía de viajes con la XT20. Espero que en estos 10 vídeos os haya ayudado a conocer mejor vuestro equipo, que haya podido resolver algunas de vuestras dudas, que os haya animado a dar un paso al frente a la hora de fotografiar personas y también, por qué no, que este curso sirva para aumentar vuestra curiosidad por el mundo que nos rodea y salgáis con vuestra cámara a fotografiarlo.